Música Hey gente, como están? Aquí Random Mexican Gamer Triéndoles un nuevo video de RMG Team Building O Random Mexican Team Building Como quieran decirle, los videos donde hacemos en vivo Los equipos que vamos a estar utilizando O que voy a estar utilizando durante las próximas 5 peleas Entonces, aquí está el equipo pasado que utilizamos Zephyrus, el Mega Aerodactyl Con nuestros dos ofensivos Y, bueno, ya saben La Flourge es con Choice Scarf ¿Sí era Choice Scarf? Sí Sí, sí, Choice Scarf Oh boy Bueno Vamos a utilizar Bueno, vamos a armar un nuevo equipo Este equipo Estuve paseándome En mis cajas de Pokémon Competitivos para Listos para utilizar O la mayoría están listos para utilizar Algunos de Falta Evolucionar Otros EV Training Y cosas así Y vi a un par de Pokémon que dije Bueno, nunca los he utilizado Y estaba pensando Bueno, sea el carajo Los voy a utilizar Igual Entonces, tengo un par de Pokémon que nunca he utilizado Y otro par de Pokémon Que estoy utilizándolos con un set diferente Entonces, vamos a ver cómo nos funciona Vamos a poner primero nuestros defensivos Entonces, al primer defensivo ya lo he utilizado antes Nada más que lo utilicé como un Pokémon ofensivo Y es un Seismito Ahora, Seismito lo había utilizado como ofensivo físico Con Expert Belt Pero ahora lo voy a estar utilizando como Un defensivo Y ahorita vamos a ver cómo es Primero que nada vamos a bajarle El nivel a 50 Su macho y no es Shiny Y su nombre Es Bloated Bloated El hinchado Sí, porque pues Ya saben por qué Entonces, como va a ser nuestro defensivo Le vamos a poner Leftovers Y vamos directamente a Oh, por cierto, la habilidad Le voy a poner Water Absorb Porque Poison Touch no le sirve en lo más mínimo Al menos al set que yo voy a estar corriendo Y Water Absorb me sirve para entrar en contra de los ataques Tipo Aguad Y si alguna persona cree que va a tener Poison Touch O algo así Y me ataca con un Skull Digamos, buscando la camadura Pues no le va a salir muy bien la jugada Entonces, el HP Como ya lo habíamos visto Tiene buen HP La defensa especial Sí, va a ser nuestro defensivo especial No es la mejor del mundo Vamos a dar una naturaleza Calm Para mejorarle un poco La defensa especial Y los cuatro que quedan Se los vamos a dar en defensa física Y pues sí Es un simple defensivo especial Ahora decidí hacer lo defensivo especial Porque como le voy a dar Skull Si consigo la camadura en contra de alguien Voy a poder tanquear ataques especiales y físicos Más o menos bien Basado en el HP Y pues en esta defensa especial Más o menos decente Otro movimiento que le voy a dar Es Aprovechando que va a hacer What the fuck is this? Aprovechando que va Que tengo una naturaleza Calm Voy a darle Earth Power Digo, pues la Necesito cobertura tipo tierra Es el mejor ataque especial tipo tierra Que pueda prender este sujeto Sí, ¿verdad? Sí, supongo que sí Y pues obviamente no le voy a dar Earthquake Ahora aquí Le voy a dar Las Stealth Rocks ¿Por qué? Porque con otro Pokémon Que voy a poner a continuación Quiero ver si las Stealth Rocks Funcionan en conjunto con ese otro sujeto Y aparte pues siempre es bueno Poner las Stealth Rocks Digo, no Probablemente no siempre Va a haber un Pokémon Que sea cuatro veces débil a él Digamos, Volcarona O Charizard Talonflame Pero Ese pequeño daño residual Siempre es muy bueno Para ejercer presión Sobre los oponentes A los que les gusta mucho Utilizar U-Turn Volt Switch O nada más estar cambiando Lo pendejo Y como último movimiento Yo sé que tengo una naturaleza Con ataque físico negativo Pero Quiero darle Knock Off ¿Y por qué no le pongo mejor? No sé Sassy Creo que es la Ah, ¿dónde está? Sassy Que me da defensa especial Pero me baja velocidad Es porque Quiero aprovechar esta Pues No tan demasiado mala velocidad Para ver si puedo ser más rápido Que algunos otros Pokémon Entonces Knock Off Probablemente no va a estar haciendo demasiado daño Pero yo no lo voy a querer para eso Nada más lo voy a querer para Quitarle los items a los Pokémon Que vayan entrando Si es que Forza un cambio con Seismito Ahora Este otro Pokémon Ya lo he utilizado antes Es muy común Pero Voy a utilizarlo Un poco diferente Y Tengo que hacerlo en esto con ustedes No sé que tan bien va a trabajar este equipo Porque si estoy corriendo un par de cosas Que ustedes dicen Que pedo con este sujeto También Ah El equipo está bien desbalanceado Lo estaba viendo ahorita Escrito aquí en papel Y está Estúpidamente desbalanceado Pero Ah Hoy es Hoy que estoy grabando este Este ¿Cómo se llama? Este video Es 21 de octubre del 2015 Es Motherfucking Back to the future day Y no me importa Me siento bien al respecto Porque voy a ir a verlo al cine Entonces Ah Tal vez estaba demasiado positivo Y me valió madre Pero Vamos a A poner a nuestro Pokémon Defensivo físico Y si están viendo bien Va a ser un Silveon La Bueno Ahorita les comento La defensa física de Silveon Es bastante mala Tiene 65 Si no mal recuerdo Si aquí está Ah Es Hembra Es Shiny Y su nombre Es Ribbons Ribbons La Ah ¿Qué significa ribbons? Es como lazos Algo así No No me acuerdo de la La palabra en español Exacta Pero sí sé qué significa en inglés Me pasa mucho Me acuerdo de la palabra en inglés Sé qué significa exactamente Pero se me escapa El significado en español Le voy a dejar Cute Charm Porque Pues ese 30% De posibilidades De conseguir El El Attract La infatuación Es pues Más o menos decente Y como va a ser defensivo físico Pues va a estar recibiendo Ataques físicos Lo cual Va A Pues a posiblemente poder Activar el Cute Charm Entonces Leftovers De nuevo Porque es un defensivo Y vamos a necesitar Esos leftovers Como ya les dije Va a ser defensivo físico Entonces Max HP Max Defense Y lo que queda Se lo voy a dar En Defensa especial Digo ya es Bastante buena Pero De todas maneras Por si acaso Entonces También le voy a dar Una naturaleza ¿Cómo se llama? Bold Menos ataque físico Más defensa Física Y 128 En defensa física Es Pues No lo que uno quiere Para su defensivo físico Pero A base de HP Espero que si pueda Estar viviendo Un par de golpes Ahora Los movimientos Moonblast Tengo que darle Moonblast Por el hecho De que no estoy Corriendo Pixelate Entonces no puedo Utilizar Hyper Voice Pero de todas maneras Moonblast Tiene 95 de poder base Es bastante bueno Y sigue siendo estado Y con el 110 ¿Qué? Si 110 de ataque A base de este sujeto Es Bastante ¿Cómo se llama? Va a estar haciendo Una buena cantidad de daño Ahora Moonblast Va a ser el único movimiento Que Que Ribbons tenga Para hacer daño Vamos a ponerle también Obviamente Wish Junto con Wish Usualmente viene Protect Y aquí Estaba pensando En ponerle Heal Bell Pero Como ya les dije Estoy corriendo Algunos sets Extraños Y algunos Pokémon También extraños O poco comunes Entonces dije Bueno ya estoy aquí Ya que chingados Y le voy a poner Yawn Yawn Entonces hay mucha gente No corre yawn Pero es muy buena Para forzar cambios E incluso Cuando predices Un cambio Y Cuando predices Que vas a forzar Un cambio con yawn Puedes hacer un doble yawn Y es Es bastante molesto Tengo que admitirlo Y estoy esperando Poder utilizar esta Esta estrategia Entonces También Young Protect Es una buena combinación Si no es Wish Protect Es Young Protect Y bueno Espero Espero Muy dentro de mi corazón Que este equipo No No termine siendo Supeado Por no ser Un Talon Flame O O algo por el estilo Ok So Ahora vamos a trabajar En el Mega del equipo Como ya Como hemos estado Haciendo estos últimos Que como dos meses Creo ya O más Probablemente He estado En una Misión casi interminable Por utilizar a todos Los Mega Pokémon En un equipo Un equipo Un nuevo Mega Porque cada equipo Los haya utilizado Antes o no Claro Sin utilizar A Mega Kangaskhan Mega Blaziken O Mega Gengar A esos tres No los voy a utilizar A Mega Bowel Ya lo utilicé Y creo que son Los tres megas Que no voy a tener Bueno Mega Rayquaza Pero eso es obvio Entonces El Mega que vamos a utilizar En este equipo Es un Mega Que una persona Me había pedido Que utilizara En un comentario En un video Pero hasta ahorita Tuve la oportunidad De grabar Con este Pokémon Porque Los otros equipos Ya los Pues ya los tenía hechos Y los estoy haciendo Por orden Entonces espero Perdón por haberte hecho Esperar No recuerdo Tu nombre Lo siento Si no se me olvida Aunque probablemente Se me olvide Voy a buscar Tu nombre Tu comentario En el video Y tu nombre Y lo voy a poner ahí Pero el Mega Que vamos a utilizar Es Vanette Entonces Mega Vanette Vamos a poner Tiene prankster de habilidad Primero que nada Vamos a bajarlo A nivel 50 Es macho Es shiny Y su nickname Es El Joker Estaba pensando Ponerle algo Que tuviera que ver Con Zippers Pero El sujeto Siempre está sonriendo Con una sonrisa Medio Siniestra Entonces Ah mira Se ríe como el Joker Wait a minute Flashback Entonces Es el Joker Aparte ya he utilizado Antes de Mega Vanette Entonces ya estoy Más o menos acostumbrado A como se Al daño que hace Y todo eso Entonces Vamos Tiene unos stats Bastante extraños De 75 83 93 64 Entonces Lo único que no es extraño Es el enorme ataque físico De 165 Entonces vamos a utilizarlo Como atacante físico Bulky Porque pues la velocidad No es muy buena Que digamos Y los cuatro movimientos Que digo Perdón Los cuatro HP Perdón Ibis que quedan Se los puedo dar En HP Digo perdón En defensa En defensa especial O en velocidad Pero se los voy a decir Dar en defensa especial ¿Por qué? Porque bueno Voy a correr Naturaleza Alamance Aparte El ataque especial No sirve nada más mínimo Para este sujeto Voy a correr Will-o-wisp Aprovechando Que tiene Prankster Entonces La defensa física Puede ser Su defensa física Puede ser parchada Parcialmente Si alcanzo a quemar A un atacante físico Y en la velocidad Pues También voy a correr Shadow Snake Como Stab Y aparte para prioridad Entonces Tal vez no vaya a hacer Mucho daño Con un movimiento De 40 base Pero 165 Ataque base Y Y Stab Pues sí Puede hacer una buena cantidad De daño Entonces Por eso No se los puse En velocidad Otro movimiento Que voy a poner Es Knock Off Ahora podría poner Sucker Punch En este sujeto Tiene más poder base Pero En caso de quitar Un item A alguien O bueno De pegarle a alguien Que tenga un item Knock Off Va a hacer más daño Ya tengo prioridad En Shadow Snake Y aparte con Sucker Punch No voy a tener que estar Necesitando que El ataque El oponente Utilice un ataque Si empieza a hacer Ser up en contra Mía Pues voy a valer madre Y como último Movimiento Le voy a dar El Odiado Destiny Bond Destiny Bond Con Prankster Es un dolor de cabeza Ya me Me ha tocado Enfrentarlo Y pues Podría ponerle Más cosas Puedo ponerle Cotton Guard Bueno No, eso sería No sería muy bueno Bueno ¿Qué otras cosas Podría ponerle En lugar de Destiny Bond Podría ponerle Taunt Para Evitar que los Pokémon Quieran hacer Ser up en contra Mía Cuando prevean El Destiny Bond Puedo ponerle Thunder Wave Para en vez de quemar A los enemigos Paralizarlos Y eso también Thunder Wave Prankster Es bastante molesto Y bastante útil También Pero Voy a decidir Irme por este set Porque Honestamente Es el set Que ya tiene Mi Mega Banette Nada más Lo voy a cambiar El nombre Entonces Fuck that shit Espero Que no me toque Contra muchos Pokémon Que quieran ser Ser up Y cosas así Porque Bueno no ¿Saben qué? De eso se puede Encargar el próximo Pokémon Este sujeto Nunca lo he utilizado Antes Me he enfrentado A él un par de veces Y Pues No tengo Mucha experiencia En contra de él Estoy esperando Poder Pues utilizarlo De una buena manera O bueno Que haga un buen papel En mi En mi equipo Y Estoy hablando De Déjenme nada más Tachar aquí Al Joker El Joker Ya has quedado Inmortalizado En este video El próximo Pokémon Que voy a utilizar Es un Newcomer Un sujeto Al que nunca Había utilizado Antes Denle la bienvenida A Throw Borderline 4 No sé qué Significa eso Pero Fuck that shit Throw Está a nivel 50 Throw Siempre es macho Y No No es shiny De hecho Y el nombre Que le voy a poner Es Throw Throw Sí No sé Me gustó Ese Ese Naked Y aparte No se me Ha ocurrido Nada más Entonces Al island Que le voy a dar A este sujeto También son los leftovers Tengo triple leftovers En este equipo What the fuck Well Guts Es honestamente La mejor habilidad Que puede Que puede Tener O que puedo Dejarle a este sujeto Por el set Que voy a estar Utilizando Entonces Como podemos ver aquí Tiene un hp Enorme 120 base Buen ataque físico Base 100 Y las dos Las dos defensas Están Pues Moderadamente bien Son las mejores Pero podría estar peor Digo Este güey Tiene mejor defensa física Base Que nuestro defensivo físico Pobre güey Entonces El set Que voy a estar Utilizando yo Es el Famosísimo Rest Talk Es una Es un set Que yo tampoco Nunca voy a utilizar Entonces Todo con respecto A este sujeto Es nuevo para mi Vamos a darle HP máximo Llega hasta 227 Eso es enorme Defensa Defensa especial Máxima También Con una naturaleza Careful Para darle Más defensa especial Todavía Y los cuatro Ibis que nos quedan Se los vamos a dar En defensa física Los movimientos Como ya les había dicho El set Rest Talk Tiene Rest Obviamente Junto Con Sleep Talk Ustedes ya saben Cómo funciona eso Sleep Talk Me deja utilizar Uno de los tres Movimientos Uno de los otros Tres movimientos Del Pokémon Mientras esté dormido Y Puedo tener mala suerte Y que me salga Rest Pero Puedo tener buena suerte Que me salga Uno de los otros dos Los cuales van a ser Bolt Up Y Circle Throw Ahora Déjenme les Platico Bueno Sí Déjenme les explico Un poco Probablemente ya conocen El set Para los que no Aquí va un Un resumen rápido Defensa especial máxima Me va a permitir Hacer servo en contra De atacantes especiales De preferencia Defensivos especiales Entonces Mínimo voy a conseguir Un Bolt Up Bolt Up Aumenta mi defensa Y mi ataque Ambos físicos En uno Entonces después de uno O dos Bolt Ups Ya voy a Este sujeto va a ser un tanque Pues bastante bien balanceado Si llego a A caer muy bajo en el HP Puede utilizar Rest También me va a quitar Cualquier Pues estatus negativo Sea Quemadura Poison O parálisis Y Circle Throw Lo que hace Es que Es un ataque Que forza el cambio Es básicamente Como Dragontail También hace daño Y forza El cambio Claro Tiene 10% De posibilidades de fallar Lo cual no es un buen augurio Tomando en cuenta Que con Mega Aerodactyl Fallé dos Veces Con esa posibilidad De 10% Seguidas Pero bueno Al parecer es la nueva moda Ya no consiguen Freeze Hacks en contra mía Pero La nueva moda Del Hacks en contra mía Es estar fallando Con ese 10% Jodido Ni modo Este sujeto Si consigo unos Sea unos Tres Bolt Ups Va a ser casi imparable Claro La gran debilidad De estos sujetos Son los tipo fantasma Los que no puedo hacerles Absolutamente nada Porque este movimiento Es tipo fighting Y también los phasers Si me toca Contra un Pokémon Que también puedo utilizar Movimientos como Whirlwind Roar Y cosas así Sobre todo Que aparte tenga más Que tenga más velocidad Que yo Pues voy a perder Ese Bolt Cup Y todo eso Otra cosa Circle Throw Si alguien me quema O me envenena Circle Throw Va a estar haciendo más daño Con Guts Y si lo consigo Mientras estoy dormido Con Slip Top También va a hacer más daño Porque va a ser Guts Boosted Porque voy a estar dormido Entonces Vamos a ver Cómo funciona este sujeto Habiendo terminado Con nuestros dos Ofensivos físicos Y con nuestros dos Ofensivos también Porque este sujeto Aunque tenga puros stats Defensivos Y defensivos Va a ser ofensivo físico Vamos a movernos A nuestros A nuestros ofensivos especiales Este sujeto Es alguien que ya He utilizado antes Y que ya me ha regalado Más de un sweep Y es Vivillon Vivillon Vamos a ponerlo En nivel 50 Es macho No, creo que no es shiny Aparte este no es el color Que tengo Yo tengo Creo que es el Polar Pattern No me acuerdo Y El nickname de este sujeto Va a ser Dark Lord El amo oscuro El señor oscuro ¿Por qué? Aparte porque Mucha gente lo odia Es porque Este Pokémon Es el número 666 En el Pokédex Entonces No hay mucho Que explicar ahí El item que le vamos a dar Es la Focusage Obviamente Y la habilidad También obviamente Es Compound Eyes Para que nos suba La cura Así en 33% Los EVs También son bastante comunes Velocidad Y ataque especial máximo Con naturaleza timid Y los 4 que quedan Se los puedo dar en HP O en defensa física O algo así Honestamente no No encuentro mucho sentido En dárselo en defensa física Porque es bastante frágil Y en defensa especial Tampoco Porque cuando Después de utilizar Uno o dos Quiver dances Voy a Va a subir mi defensa especial Entonces Quiver dance Este es el set Más común Ni siquiera tengo que Explicarles Quiver dance Sleep talk Hurricane Y Buck boss Entonces Quiver dance Sube mi ataque especial Defensa especial Y velocidad Sleep power Obviamente los pone a dormir Tiene cura así Casi perfecta Con 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 Compound Eyes Creo que hay nada más Como un 7% de posibilidades De fallar O un 5 Algo así Y hurricane También sube con Sube o se ocurre Así que un compound eyes Creo que llega hasta 90 O 92 Algo así Ese está 30% De posibilidades De confundir al enemigo Buck boss Está ahí para hacer un stab Y Para atacar A otros pokemon Sobre todo Para los tipos roca Entonces La gran debilidad De este sujeto Son los Los tipos acero Pero Pues para los tipos acero Voy a obtener Otro ahí Para Pues para ver Qué pedo Y también Upload Resiste Los Los equipos Steel Y les puedo pegar Con un skull Buscando la camadura Ahora Nuestro último Opensivo Especial Es alguien que Nunca he utilizado Nunca se me ocurrió Que iba a utilizarlo Pero lo vi Sentado en mi caja En una orilla Todo triste Porque todos lo odian Porque se ve medio Imbécil No Los artistas De De Mindfix No le No tenían No No le echaron muchas ganas Siento Pero Vamos a Vamos a ver Si se logra Reivindicar Con nosotros Porque voy a utilizar A un Vanilux Vanilux Está en PU Oh wey Espero Espero que no me Me vayan a Sweeper demasiado En este equipo Vamos a tenerlo Nivel 50 Va a ser Macho Va a ser Shiny Y este sujeto Es un cono doble De nieve Por lo cual Se va a llamar Two scoops Dos cucharadas El item Que le vamos a dar A este sujeto Va a ser El life orb Y la habilidad Lo voy a dejar Ice Body Porque no No me siento Muy a gusto Dejando que baje La defensa Más todavía Porque no se ve Que tenga Demasiados buenos stats Pues medio decentes Defensa especial Y ataque especial Pero la velocidad No es muy buena De hecho Ah no Pensé que tenía La misma Este wey Es más lento Que Vivillon Holy shit Bueno Como ya vieron Por el item Que le puse Va a ser Nuestro ofensivo Especial Bueno ya lo había mencionado De todos modos Ataque especial Y velocidad máxima El HP Se lo voy a Creo que se lo puedo dar En HP Los cuatro que quedan Naturaliza timid Obviamente Y pues este set Es bastante Común Primero que nada Voy a darle Autonomize Ay cabrón Lo puse dos veces Autonomize Me da Es un movimiento setup Que sube mi velocidad En dos Es como agility Y aparte Me va a quitar 5 kilogramos de peso Por si alguien Me quiere dar Pegar con una low kick O algo así Porque es extremadamente útil Válgame la chingada Pero Esto es lo importante Me va a dar un más dos En velocidad Con la velocidad Que tiene Que no es muy buena Después del Autonomize Espero Que si sirva Y podría darle Una naturaleza modest Y esperar poder utilizar Un Autonomize Pero El tipo hielo Es uno de los peores Tipos defensivos Entonces no creo Que vaya a tener Muchas oportunidades De hacer setup Con Autonomize Nuestro próximo Movimiento Es Ice Beam Bastante común Bastante confiable Buen poder base Es esta ¿Qué más va a ser? Flash Cannon También Para pegarle A los A los tipo hada No tengo nada Para pegarle A los tipo hada Holy fuck También Para los ¿Para quién más? No sé Digo Después de tantos problemas Que me estuvo dando Sylveon Con el equipo De Aerodactyl Quiero ponerle Flash Cannon A este sujeto Y Para los tipo agua Estaba pensando En darle Freeze Dry Freeze Dry Tiene un poco menos De poder Pero es super efectivo Contra los tipo agua Entonces si alguien Quiere entrar O un tipo agua Quiere entrar A recibir un Ice Beam Al turno siguiente Se va a llevar Un Freeze Dry Super efectivo Life Orb Stop Y este es Nuestro nuevo equipo No mames Güey me acabo de dar cuenta No tengo ningún tipo fuego Ningún ataque tipo fuego Salvo vuelves Pero eso no cuenta Si me llego a enfrentar Un Scissor A un Ferrothorn A un Bueno A Steelix no Tengo a Floated Con Skull Y Earth Power Y yo sé que siempre Preveo Que Como si me fuera A enfrentar un Scissor A un Ferrothorn Usualmente Los menciono Cuando voy a un equipo Porque Pues son OU Mucha gente les gusta Son muy buenos Hace un buen rato Que no me tomo No me topo A Scissor Y a Ferrothorn Pero siempre está ahí La posibilidad No tengo ningún Ataque tipo fuego No mames Podría Um Podría darle Hidden Power Fire A este sujeto Pero Pero me da Me da más miedo Otro Silvan Honestamente Digo A un tipo acero Lo puedo pegar Con Circle Pero En contra de Ferrothorn Es súper efectivo Aunque me haría daño Con Con Iron Barbs Y probablemente Rocky Helmet A Scissor Pues le pego Con daño neutral Pero Aparte Bueno Two Scoops No es muy útil Que digamos En contra de Scissor Porque Bullet Punch Probablemente es un One Hit Que yo Entonces Si voy a dejarle Freeze Dry Y Flash Cannon En lugar de Hidden Power Fire Este equipo Se ve Extremadamente Desbalanceado Me siento Digo Tengo ganas De utilizarlo Pero no me siento Muy seguro Al respecto Pero ¿Saben qué? No me importa Ya les había comentado Que estos equipos Los hago nada más Para divertirme Para ver cómo funcionan Y para ir Como que Probando las capacidades Defensivas De ambos De los Pokémon aquí Bueno Las capacidades Ofensivas o defensivas De cada uno Ya sea que los haya utilizado No Vamos a ver Que también trabajan Como equipo Espero no perder demasiado Y si pierdo Pues ya Ya les prometo Que voy a hacer Un mejor equipo Al próximo Pero bueno Como siempre Gracias por ver el video Yo soy Random Mexican Gamer Espero que este video Les haya gustado Y recuerden Mañana la primer pelea Con el equipo Creo que es el más Desbalanceado Que he hecho En toda mi vida Anyway Como sea Ya me voy a ver La película Hasta mañana Y pásenle chido Gente